Con el objetivo de mejorar el ornato y limpieza de la ciudad de Casagrande, la Municipalidad Distrital firmó un convenio con el Programa Nacional Yancasún Perú para ejecutar una partida económica y generar 43 empleos temporales, fortaleciendo el compromiso de generar desarrollo social en la comunidad. Bien, estamos con el encargado del programa Yancasún, el ingeniero Yulinho López. Si nos puedes dar un poquito el trabajo que se va a realizar. ¿Qué tal? Antes de todo, buenos días. Sí, el día de hoy se está dando inicio a la actividad de intervención inmediata, limpieza, mantenimiento y acondicionamiento del espacio público con urbanismo táctico en el Centro Poblado y de Casagrande. Básicamente lo que se va a realizar acá es la limpieza de calles y avenidas. Se va a sembrar grasa natural por bloques también en sitios estratégicos. Se va a pintar la señalización horizontal alrededor de la plaza y en algunas partes también de las avenidas principales. ¿Cuánto personal este? Tenemos 43 participantes. ¿El tiempo de duración? El tiempo de duración es de 21 días hábiles. ¿El presupuesto? El presupuesto es de 99.998. ¿Cuánto es lo que se les paga por día? Cada participante percibe 44 soles por día elaborado. Muchas gracias. Gracias. Señor alcalde, John Vargas Campos, la plana de regidores, nuestro amigo, nuestro ingeniero Yolinio, gracias por la oportunidad que siempre nos viene brindando a través también del pedido que hace nuestro alcalde para todos nosotros los que en verdad estamos dependiendo de un ingreso económico en nuestros hogares. Somos 43 y yo sé que también en nombre de ellos mi gratitud primeramente a Dios por la oportunidad que nos está brindando nuevamente de poder trabajar y de poder llevar algo a nuestros hogares. El deseo es grande de que esto también sea para mucha gente, pero como dije, las necesidades también que se presenten en diferentes hogares, no todos lo pueden aplacar o pueden solucionar la municipalidad u otras instituciones. Yo en verdad soy agradecido con respecto a esto y gracias a ustedes también, prensa, por transmitir esto a toda la comunidad de Casarante y sus anexos y ver que en verdad se están haciendo cosas buenas por nuestro distrito. A nosotros está difícil la situación económica, la falta de empleo, todos lo sufrimos, pero nosotros lo que hacemos como autoridades buscamos que lleguen estos programas a Casarante para que ustedes en estos 21 días lleven un ingreso a su casa. Esto lo hacemos por el compromiso que tenemos con todos ustedes de que tengan, aunque sea un ingreso, estos 21 días. Por nuestra parte, vamos a seguir con el ingeniero Yuliño buscando estos programas que lleguen al distrito más grande de la provincia que es Casarante. Para nosotros es un compromiso ejercer las funciones de autoridad. Por eso hoy día, lunes 29 de enero, estamos aquí con ustedes para que se sientan respaldados, protegidos por nosotros. Poco a poco vamos a ir mejorando la situación de nuestra municipalidad para que podamos dar trabajo a nuestra gente, porque queremos que sus hijos tengan un ingreso que lo lleve su mamá, su papá. Para nosotros, como les repito, hay un compromiso con la población de Casarante. Sabemos que hoy, ejemplo en el Congreso, ustedes como peruanos ven como disfrutan de los dineros del pueblo, que compran celulares, sus espacios son los más elegantes posibles, y el pueblo sufriendo la crisis, la recesión, la falta de empleo, el desempleo, la falta de ingresos económicos para afrontar temas básicos como la alimentación, su salud. Estoy seguro que ustedes con mucho cariño lo van a hacer por su ciudad. Aquí, este programa, si bien es cierto, las metas son cortas, pero cuando uno tiene el cariño, el amor por su pueblo, trate de hacerlo lo mejor posible. Así que, señores, ustedes que siempre están vestidos de rojos, sepan que también ahí tienen el color de nuestra bandera, y lo que nosotros necesitamos es justamente que buenos peruanos hagan un buen trabajo por la ciudad donde viven. Así que, bienvenidos todos a esta nueva oportunidad laboral, y háganlo lo mejor posible, que nosotros como regidores vamos a estar contentos de ese trabajo que ustedes realizan, y la población va a estar contenta por el trabajo que ustedes van a realizar. Muchísimas gracias, bienvenidos todos. Se espera el compromiso y responsabilidad de los beneficiarios de estos empleos temporales, que tiene como objetivo mejorar la imagen de la ciudad de Casagrande y establecer proyectos que involucren a la comunidad casagrandina.